En la sesión de ayer ejecutamos stop profit o de beneficios en el euro dólar al confirmar son que por la mínima un cierre por abajo del nivel de stop que teníamos colocado los 1.3684. Si tenemos un stop profit hay que cumplirlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Si salta lo ejecutamos, recogemos plusvalías y hasta que veamos otra oportunidad. Sin embargo, el día de ayer fue interesante porque vimos como el euro seguía retrocediendo hasta marcar un mínimo en los 1.3640, coincidiendo con otro nivel de soporte que días antes mencionamos presentaban el 50% del gran cuerpo real de la vela alcista del pasado 13 de febrero, y desde ahí ha salido con renovada alegría al alza. Por lo tanto, volvemos a retomar las posiciones alcistas para trading en el cruce situando el stop loss en cierres por debajo de los mínimos de ayer en los 1.3640 y el primer objetivo para el rebote pasamos a colocarlo los 1.3773 máximos de hace dos semanas y por encima presentaría el camino despejado hasta los máximos de 2013 en los 1.3893. los 1.3893. . . Gracias por ver el video.